Mantente en privado. Yo creo que tú tienes que entrar en la nueva relación respetando la anterior también. Luego de que Rafael Cardoso criticara a Cachaza por no guardar luto en privado y oficializar su nueva relación tan rápido, la brasilera decidió responder a su estilo. Cachaza publicó un video junto a su nuevo novio André Vankov, donde muestra cómo duermen juntos y la posición que tienen en la cama. Al parecer, Cachaza sería la más cariñosa. Sin embargo, el actor no se queda atrás y en otras ocasiones ha llenado de besos a su amada. Aunque se ha convertido en una relación a distancia, al parecer, la parejita está muy emocionada con su nuevo romance. Por otro lado, Rafael no deja de publicar videos con el rostro triste y desencajado, además de escuchar canciones que hablan de desamor. Increíble lo de usted, Rafael. A ver, a ver, expresión, a ver, expresión. Oye, estamos viendo. Recordemos que el ex guerrero reveló que le pidió el anillo de compromiso a Cachaza para venderlo, ya que le costó muy caro. La ex guerrera de afuera, mira la cara. De cuero. Oye, ¿va a entrenar? No. ¿No va a entrenar? Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bricks.